Yo siempre he dicho que son buenas las redes sociales, pero lo más importante son que tengas una estructura humana, una estructura humana, y siempre hemos tenido esa virtud de poder integrar la estructura humana. Y lo que decía Jonathan, no vamos a contar conciencias, vamos a convencer. Estamos conscientes también que el voto razonado no alcanza para ganar. El voto emotivo es el que gana. Aquí tenemos que combinar las dos cosas, porque no podemos ser responsables. ¿Qué le ofrecemos a la gente?